Muy buenas superhéroes y bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes. Hoy os traigo un vídeo que reconozco que va un poquito tarde porque es el tema del último gran rumor que ha sonado para el universo cinematográfico Marvel que sería ese gran evento que se prepara para los próximos años. Estoy hablando de Ultimatum, que fue una noticia que lanzamos el otro día en el blog pero que me he atrevido ahora a comentarlo por un vídeo porque estoy recibiendo muchísimos comentarios por vosotros, por las diferentes redes sociales comentando precisamente qué van a hacer con este evento es decir, cómo encaja esto en el actual universo cinematográfico Marvel tal y como lo conocemos y en relación a lo que se cuenta en Ultimatum en los cómics. Bueno, quería hacer este vídeo breve, no me quiero enrollar mucho aunque sabéis que soy muy dado al final a enrollarme que se me hagan los vídeos largos pero bueno, intenté hacerlo breve comentando un poco mis impresiones y cómo creo que pueden hacer esto, sobre todo algunas premisas que creo que hay que tener en cuenta a la hora de leer esta noticia cuando recibimos esta noticia que hay que tener en cuenta así que nada, no me enrollo y comenzamos dentro de intro Quería comentar más o menos 3 o 4 puntos sobre este tema Para los que no lo sepáis, la noticia en cuestión es que se dice que el próximo gran evento del universo cinematográfico Marvel, o por lo menos lo que se está empezando a preparar es una adaptación del evento Ultimatum que tiene lugar en el universo Ultimate de los cómics de Marvel El universo Ultimate, como ya sabéis, es un universo alternativo que además sirvió muchísimo de inspiración a la hora de crear el universo cinematográfico Marvel sobre todo en los primeros años El universo Ultimate de los cómics lo que hizo era ofrecer una versión moderna de los personajes que teníamos en el universo tradicional Entonces una de las principales características que tuvo, sobre todo al principio era el diseño de los personajes con un diseño muchísimo más moderno y más actualizado a los días actuales Entonces a la hora de adaptar muchísimos aspectos de los superhéroes pues echaban manos del universo Ultimate como inspiración Entonces ahí podéis ver muchísimas semejanzas en los primeros trajes con respecto a las películas y el universo Ultimate En líneas generales el universo Ultimate siempre ha estado muy presente a la hora de adaptar el UCM Este rumor de momento pues hay que tenerlo en cuenta como rumor aunque son diferentes insiders lo que lo están comentando desde Jeremy Conrad hasta Richman que pues generalmente solo están más o menos acertados y dicen que este rumor está en desarrollo pero que estamos hablando de unas fases iniciales es decir, no hay que tomar esto como algo que se vaya a hacer a corto plazo De hecho hace no mucho hice un vídeo, como ya sabéis comentando cuáles eran los principales acontecimientos, principales eventos que yo creo que íbamos a ver en el UCM para los próximos años Entonces de adaptarse este arco, si es que es así pues estaríamos hablando de algo para dentro de bastantes años pues fácilmente 5 o 6 años como poco Resumiendo brevemente lo que pasa en este arco de los cómics pues vemos a Magneto echándole una batalla contra toda la Tierra porque matan a sus dos hijos, a Mercurio y a Bruja Escarlata Entonces pues los diferentes superhéroes se tienen que unir para vencerlo ¿Qué pasa? Esta idea que era muy ambiciosa al final se quedó en un cómic que pues le critica muchísimo la ejecución de cómo estuvo hecho, que no llegó a convencer y sobre todo que al final se convirtió en un festival de carnicería Hay muchísimas muertes además se acaba convirtiendo en un cómic muy gordo Estáis viendo ahora mismo unas imágenes donde directamente es muy sangriento y eso evidentemente no lo podríamos ver como tal en el UCM Yo creo que eso es la principal base que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar estas noticias Ya lo hemos visto con Civil War o con Guerra Mundial Hull con todo este tipo de eventos, con Infinity War donde no se hace una adaptación real de la historia de los cómics y se cogen pues la base, el núcleo en este caso podría ser a lo mejor Magneto y a partir de ahí lo construyen todo lo adaptan a la actual circunstancia del UCM por tanto no debemos creer que esto va a ser una adaptación literal eso hay que tenerlo siempre en mente además en este caso se complica un poco más por el tema de la relación de Magneto con sus hijos por un lado hay que introducir a Magneto los mutantes todavía no han sido introducidos en el UCM como ya sabemos todos estamos deseando ver que deciden adaptar y como lo hacen se habla de realidades alternativas, de un mundo paralelo y muchísimas otras historias pero claro evidentemente no queremos saber que los mutantes vienen de una realidad alternativa o de un universo paralelo porque le quita importancia queremos que tengan un universo original, un universo principal y ahí es la duda que nos surge la principal forma que yo creo que pueden hacer para introducir a los mutantes es el tema de Eternas siempre he dicho que la película de los Eternos es muy ambiciosa pueden hacer muchísimas cosas con ellos y pueden plantar muchísimas semillas para el futuro del UCM entonces eso está ahí y yo espero que por ahí introduzcan a los mutantes no sé todavía cómo pero yo creo que va a ser por ahí y por otro lado estaba el tema de la relación de Magneto como decía con sus dos hijos bueno esto se complica aún más porque en la introducción de Bruja Escarlata y de Mercurio se hizo alusión a que los poderes de ambos vinieron de la mano de la gema del alma bueno oficialmente hay que decir que no es que la gema del alma les diese los poderes sino que despertó algo que estaba latente en ellos por tanto si somos pues literales aún se puede decir que son mutantes precisamente por ser mutantes es porque sobrevivieron a los experimentos de Hidra que fueron los que pues con la gema del alma al final le acabaron despertando como digo esos poderes que ya estaban dentro de ellos por tanto por ahí yo no lo veo tan complicado y en cuanto a la posible relación con su padre bueno pues podría seguir estando ahí es algo que pues nadie sabía fueron abandonados, tuvieron padres adoptivos y realmente Magneto sigue siendo su padre ya digo me es más complicado el ver cómo introducen a los mutantes que la posible relación entre padres e hijos por último yo comentaría también el tema de pues de Magneto es decir no creo que vayan a introducir a Magneto y tan pronto lo vayan a colocar como gran villano sabemos el largo recorrido que tiene Magneto con los X-Men no es como Thanos que ha tenido muchas historias a lo largo de los cómics pero si estamos hablando siempre de pues de grandes batallas no puntuales Magneto ha tenido también muchas batallas en los cómics pero siempre ha sido como un villano recurrente no siempre ha estado ahí entonces malgastarlo de esta forma tan rápida y además colocarlo de una forma tan directa como el gran villano sería muy arriesgado y sobre todo yo creo que decepcionaría un poco a los fans yo creo que habría que introducir antes al personaje darle recorrido muchísimo más desarrollo ver también todo lo poderoso que puede llegar a ser incluso que se vaya sembrando ese posible miedo a lo mejor de Sabier de que pues Magneto puede generar muchísimo caos muchísima destrucción en el futuro y eso acaba pasando y sería por ejemplo este evento algo así yo creo que sería necesario para presentar a Magneto y sobre todo para colocarlo como el gran villano de este evento de hecho a Thanos por ejemplo ya le han ido introduciendo muy poco a poco en la película le iban mostrando escenas y demás lo que pasa es que es cierto que hasta Infinity War pues no vimos todo el gran potencial que tenía el personaje pero bueno con Magneto yo espero que no hagan algo así porque sería desperdiciarlo de una manera impresionante y bueno a grandes rasgos realmente era eso lo que quería comentar hago muchísimo hincapié en el tema de que no estamos hablando de adaptaciones fieles a los cómics casi nunca lo estamos hablando en el cómic pues vemos unas muertes que son muy 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 brutas y eso no lo vamos a ver nunca en el UCM son gores o directamente calificación R y de eso nos podemos olvidar directamente por mucho que hayamos visto escenas brutales y muy impactantes en las películas de Marvel Studios esto alcanza ya un nivel pues extremo estamos hablando de pues planos como los que se ven en Deadpool 2 entonces no pega para nada en el UCM entonces hay que tener eso presente simplemente el vídeo este era dirigido a todas esas preguntas que ya digo me estáis enviando por redes sociales sobre todo y en algún que otro comentario del blog preguntando precisamente eso cómo se podía adaptar hay muchísimas formas de adaptarlo yo creo únicamente que cogerán la base de Magneto como villano y eso lo adaptarán al UCM y poco más no habrá mucho más el título como incluso habéis dicho mucho en el comentario coger el título del evento coger el personaje coger cuatro ideas sueltas y se acabó además en el evento este de los cómics mueren muchísimos superhéroes entonces de hacer eso en el UCM es una masacre una carnicería que además no te haría prácticamente sin superhéroes pero bueno ese sería otro aspecto de hecho por ejemplo en Civil War en los cómics tenemos también muertes y no las llegamos a tener en el UCM entonces todo ese tipo de cosas tenéis que tenerla en cuenta como cuando leéis este tipo de noticias y bueno ya está hasta aquí era mi mi reflexión así rápida sobre el tema espero que os haya gustado y bueno como siempre os digo en los comentarios tenéis un espacio disponible para que compartáis vuestra opinión y si creéis que este podría ser un evento para el futuro del UCM nos seguimos viendo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!